Buenos días, Javier. ¿Cómo estáis? Bueno, pues le voy a preguntar por esto último, por el pleno, por el cruce dialéctico entre Pablo Casado y el gobierno. Dice el líder del PP que han, desde el Ejecutivo y desde el PSOE, dinamitado todos los puentes. ¿Ustedes desde Unidas Podemos, cómo lo ven? Bueno, nosotros como gobierno debemos aspirar a parecernos un poco a nuestro pueblo que está dando una enorme lección de dignidad. Creo que la ciudadanía española, que la gente que se está quedando en su casa, que la gente que se está jugando la vida en los hospitales y la salud, se merece tener un gobierno que no caiga en la crispación y que cumpla con su deber. Que en este caso es traducir unos consensos que ya existen en la sociedad en un gran acuerdo político para la reconstrucción. Javier, todo el mundo tiene claro que la primera línea de combate, la primera línea de cuidados, la gente que nos está cuidando a todos, es la gente de la sanidad pública. Por lo tanto, es un consenso que hay que proteger, que hay que reforzar la sanidad pública, que no puede ser que haya profesionales de la sanidad pública, desde el personal de limpieza hasta las médicas y los enfermeros, que estén trabajando en condiciones de precariedad. Y eso tiene que estar en el nuevo acuerdo de país que tenemos que plantear. Igual que tiene que estar la defensa de lo público y de lo común, que es lo que está actuando en la primera línea para enfrentarnos a un desastre sin precedentes que está afectando a todo el mundo. Es necesario poner en valor el constitucionalismo social y al mismo tiempo reivindicar, como se está haciendo y se está logrando, una Europa solidaria que asuma que su condición de posibilidad es que todos los ciudadanos europeos salgamos de esta unidos con solidaridad, haciendo lo contrario a lo que se hizo en el año 2008. Si en el año 2008 se pretendió salir de la crisis rescatando a los bancos, lo que hay que hacer ahora es rescatar a las familias. Y creo que como gobierno, independientemente de lo que digan algunos, que los ciudadanos ya lo juzgarán cuando toque, tenemos que seguir tendiendo la mano, tenemos que evitar caer en la crispación y tenemos que defender acuerdos en los que sectores que pueden pensar diferente tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en lo que nos une, que es el constitucionalismo social, la defensa de lo público y una apuesta por una Europa que por fin sea solidaria. He repetido en dos ocasiones que el gobierno no debe caer en la crispación. ¿Cree usted que ayer el gobierno cayó en la crispación tras la intervención de Pablo Casado? Creo que al contrario, creo que lo que hicimos ayer fue proponer un gran acuerdo. Un gran acuerdo de reconstrucción que se tiene que fundamentar en lo que nos une a todos, independientemente del carné que tenga cada uno en el bolsillo, independientemente del partido que haya votado, que es la defensa de lo público. Creo que hay que recordar que tenemos una constitución con artículos sociales muy importantes que adquieren valor en una situación de emergencia como esta. Los artículos que sirven para proteger a la mayor parte de la ciudadanía a la que le estamos pidiendo que se quede en su casa y a la que tenemos que ofrecer un escudo de seguridad, un cinturón de seguridad para que puedan seguir quedándose en su casa. Eso implica asegurar que la gente puede pagar el alquiler, eso implica asegurar el empleo de la gente, eso implica asegurar unas mínimas condiciones de vida en términos de justicia social pero también de eficiencia económica. Eso implica decir en Europa, como se está diciendo y como lo estamos diciendo y creo que ayer se produjo un avance interesante, seguramente insuficiente pero que va en la buena dirección, de que solamente desde la solidaridad vamos a poder enfrentar una emergencia como esta. Y creo que es nuestra obligación como gobierno tender la mano a todo el mundo, independientemente de lo que haya votado cada uno, de lo que piense cada uno, porque hoy es un consenso que lo público, la defensa de lo público es el mínimo común denominador que une a todos los ciudadanos españoles. El presidente convoca pues ya esta semana, el próximo lunes, a todos los partidos para esa nueva versión de los pactos de la Moncloa o del Congreso, con el ambiente que hemos visto con lo que ha votado por ejemplo Vox, el tercer partido de la Cámara, con lo que ha anunciado el Partido Popular, el segundo partido de la Cámara. ¿Cree usted que saldrán adelante o servirá para algo? ¿Será posible? Yo creo que es muy importante, digamos, no confundir con los significantes. Hay un consenso generalizado respecto a que los grandes acuerdos económicos y sociales que hay que tomar van a tener un carácter muy diferente a los que se tomaron en 1977, porque hablamos de una crisis muy distinta. Entonces, creo que hay que respetar la historia y ver con mucho interés lo que significó un acuerdo muy importante en el que los sectores de la clase trabajadora de nuestro país asumieron el sacrificio, pero diferenciarlos de un contexto en el que es un consenso entre todas las escuelas económicas el que hay que apostar por políticas fiscales expansivas, por rescatar a las familias, por proteger a la pequeña y a la mediana empresa y a los autónomos. Y aquí, independientemente de lo que algunos partidos digan, que todo el mundo lo está oyendo, nuestra obligación es tender la mano a todo el mundo. Ojo, no solamente a los partidos, también a los sindicatos, también a la pequeña y a la mediana empresa, también a las comunidades autónomas y yo diría que también a los ayuntamientos y a la sociedad civil para un gran acuerdo de país que defienda el interés general de España. ¿Cuál es el interés general de España? La defensa de lo público, la defensa de los valores sociales de nuestra Constitución y una defensa de una Europa solidaria que no apueste por el egoísmo y que apueste por la solidaridad. El interés general lo están expresando de manera clarísima los profesionales sanitarios que se están jugando la vida y la salud cada día para protegernos a todos. Bueno, pues como tiene que responder un Estado responsable, es devolviendo esa protección en términos de defensa de lo público, haciendo que la sanidad sea más fuerte, que sus profesionales no trabajen en condiciones de precariedad y dando todas las garantías a las familias españolas que se están sacrificando, quedándose en su casa, para que no tengan que tener miedo a no poder ir a un supermercado y adquirir productos de primera necesidad, para que no tengan miedo a no poder pagar el alquiler, para que no tengan miedo al futuro. Esa es la tarea que le corresponde no solamente al gobierno, sino al conjunto de la sociedad y por eso vamos a seguir tendiendo la mano a todo el mundo en un gran acuerdo para la reconstrucción que se fundamente en los valores sociales de la Constitución y en la defensa de lo común y de lo público. Hoy hay Consejo de Ministros, se lleva a discusión el ingreso mínimo vital que ustedes proponen. ¿Qué nos puede avanzar al respecto? Porque hablaba usted de la necesidad de un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas, con los sindicatos, también con los empresarios, sin embargo escuchamos en las últimas horas que los empresarios parece que o entienden que no se les ha consultado o que no están muy por la labor. Bueno, hoy lo que discutimos en el Consejo de Ministros es ampliar una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial para las pequeñas, las medianas empresas y para los autónomos. Hablamos de 20.000 millones de euros. Es muy importante ayudar a la pequeña y a la mediana empresa y también a los autónomos. Pero igual que esto es importante, es esencial y fundamental ayudar a familias que están, sabiendo, en una situación desesperada. Hay gente que no se puede beneficiar del seguro de desempleo o de las condiciones de un ERTE. Hay gente que nos está viendo en este momento que tiene dificultades hoy, hoy, para ir a un supermercado y comprar los productos de primera necesidad que necesita su familia. Era un acuerdo de la coalición el hacer un ingreso mínimo vital antes de que empezara esta crisis. Esta crisis ha puesto encima de la mesa la urgencia de ese ingreso mínimo vital que es esencial y fundamental para asegurar la dignidad y una mínima capacidad de consumo de muchas familias españolas que están en una situación desesperada. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? El diseño de ese ingreso mínimo vital implica muchas complejidades de armonización de los diferentes sistemas de prestaciones y de ingresos que existen en un Estado autonómico como el nuestro. Por lo tanto, es verdad que podríamos tardar algunos meses en tener una versión definitiva de ese ingreso mínimo vital. Lo que nosotros estamos planteando en el Gobierno, y es una discusión que esperamos que se resuelva muy pronto, es que es necesario hacer un ingreso mínimo vital puente para allá, para lo antes posible. Porque hay familias que ya en este momento están en una situación desesperada y del mismo modo que hoy decidimos ayudar a los autónomos, a la pequeña y a la mediana empresa, tenemos que ayudar a todos esos ciudadanos que no pueden quedarse atrás. Yo ayer tuve una conversación con Antonio Garabendi, tenemos una relación personal buena, y le agradecí que en su comunicado, que era crítico, pero que en su comunicado reconocieran que el Estado no puede dejar desasistido a nadie. Y tenían razón, y nosotros vamos a emplazar al diálogo a todo el mundo, porque ese ingreso mínimo vital puente es imprescindible llevarlo a cabo lo antes posible. Ojo, no solamente lo decimos nosotros. Alguien tan poco sospechoso de ser de izquierdas como Luis de Guindos lo puso encima de la mesa. El antiguo responsable de Economía de Ciudadanos, Tony Roldán, ha reconocido también que es necesario un ingreso mínimo vital. Yo he podido conversar con algunos grandes empresarios, que por cuestiones de discreción evidente, no voy a contar quiénes, pero que me reconocían que esa medida no solamente es una medida de justicia social, sino también lo es de eficiencia económica, porque hay que mantener una mínima capacidad de consumo para que podamos afrontar la recuperación económica. Y esta es una cuestión urgente, en la que estamos trabajando en el Gobierno, tres ministerios, y que nosotros esperamos que podamos llevar a la práctica lo antes posible, porque es urgente. El lunes se reanudan algunas actividades económicas. ¿Cómo lo valora usted? ¿No hay riesgo, no temen un riesgo de que en esos trabajos, en el traslado al trabajo, en el metro, en el autobús, se pueda reactivar el contagio ahora que se está consiguiendo doblegarlo? Claro que sí, por eso hay que ser extremadamente prudentes. La desescalada va a tener que producirse de manera muy moderada y atendiendo siempre al criterio de los científicos y de los expertos. Algunos criticaron que apostáramos por una intensificación en el confinamiento, que apostáramos por restringir todavía más actividades, y se están viendo, moderadamente, que eso ha dado buenos resultados. Por lo tanto, vamos a tener que seguir siendo muy estrictos a la hora de hacer lo que las autoridades científicas y las autoridades sanitarias están señalando como clave para poder doblegar la curva que se traduce básicamente en salvar vidas. Lo que estamos haciendo es pedirle a la ciudadanía esfuerzos enormes para poder salvar vidas. Por eso, nuestra obligación tiene que ser dar todas las garantías posibles a esa ciudadanía que se está sacrificando, a un pueblo que se está sacrificando, para ofrecerles seguridad para que puedan seguir estando en casas. Y cualquier medida de desescalada de ese nivel tan intenso de confinamiento se tiene que aplicar con extrema prudencia. No vamos a poder volver muy pronto a una situación de normalidad como la que podíamos tener en el mes de diciembre. Yo creo que esto todo el mundo lo tiene claro, porque tenemos que seguir salvando vidas, porque salvar vidas, además, es condición de posibilidad de que después se produzca una recuperación económica y social con dignidad. En dinero de las empresas, los famosos créditos, le constan problemas en algunas empresas o empresarios para acceder a ese dinero fácil y barato. ¿Hay problemas con los bancos? ¿Cómo lo ven ustedes? Mucha gente tiene problemas y lo está denunciando. A mí me llegan muchos mensajes de gente que dice oye, he ido al banco, he ido incluso con una copia del decreto y me están poniendo problemas. Por eso estamos trabajando en el gobierno para facilitar que se agilicen los trámites y para que nadie pretenda ponerle excusas a la gente y no aplicar lo que se ha decidido en el gobierno. Y es que tiene que haber una serie de líneas de crédito y de ayuda tanto a los ciudadanos para poder pagar su alquiler como para muchos autónomos y muchas pequeñas y medianas empresas. Y es nuestra obligación simplificar los trámites de manera urgente para que la gente pueda acceder de la manera más rápida y más eficaz posible a las ayudas y a las garantías que ha decidido el gobierno como no podría ser de otra manera. Cuando usted publicó en un tuit, creo, un artículo de la Constitución, creo que era el 128, aludiendo a que todos los recursos del Estado en un momento de emergencia máxima, como era esta, por ejemplo, pueden ponerse a disposición del Estado en una máxima crisis, pensaba en que se liara tanto como se ha liado. Yo creo que está muy bien que nos reconozcamos en nuestra Constitución. Cuando la Constitución se saca, no puede ser para atacar a nadie, tiene que ser para aplicarla. Y, por suerte, tenemos una Constitución con una serie de artículos sociales que protegen a nuestro pueblo, especialmente en situaciones de emergencia. ¿Qué es lo que significa el artículo 128? Que, además, digamos, tiene expresiones similares en casi todas las constituciones del mundo. Hace muy pocos días, los Estados Unidos hacían algo parecido al ordenar a General Motors que fabricara respiradores. Es un artículo que permite, eventualmente, al gobierno decirle a una empresa farmacéutica que, por una situación de emergencia, tiene que fabricar un medicamento concreto. O decirle a una empresa automovilística que, por una situación de emergencia, tiene que ponerse a fabricar respiradores. Que permite al gobierno defender el interés general en situaciones de emergencia. Y eso es algo de lo que los padres de la Constitución dotaron a los españoles para poder protegerse en momentos como este. Cuando nuestra Constitución recoge el derecho a la vivienda, el derecho a que el sistema fiscal sea redistributivo. Cuando pone encima de la mesa que el interés general, el interés de toda la ciudadanía, está por encima de cualquier interés económico particular, lo que está haciendo es definir el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? Decir claramente que lo común, que lo de todos, que lo público, especialmente en situaciones de emergencia, es lo principal. Y la gente lo tiene clarísimo. ¿Qué es lo principal ahora? La sanidad pública. La sanidad en la que sus profesionales están jugándose la vida y la salud por protegernos a todos. ¿Qué quiere decir que el gobierno tiene que representar el interés general? Que los recursos que sea necesario movilizar, sean recursos públicos o privados, para defender y para proteger la sanidad pública, se hará. Y eso será representar el interés general. Lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo. Lo que sea necesario para proteger a nuestros enfermeros, a nuestras médicas. Lo que sea necesario para que haya el número de unidades de cuidados intensivos necesarios para proteger a la gente en nuestro país. Eso es lo que dice la Constitución, que hay que hacer cuando hay una situación de emergencia como esta. Y nosotros pensamos que el constitucionalismo social tiene que ser el mínimo común denominador que nos una a todos. Que una a sindicatos, a empresarios, a sociedad civil, a diferentes fuerzas políticas. La defensa de lo público, la defensa de lo común, la defensa de los servicios sanitarios públicos, que son los que están en primera línea de combate para protegernos a todos y a todas. Dos minutos y dos cuestiones, y pueden ser muy breves. Por ejemplo, al gobierno se le pide que actúe, pero que también reflexione y haga autocrítica. Cuando se le pregunta a usted, usted dice habitualmente, seguro que hemos cometido errores. ¿Puede concretar qué errores han cometido? Al margen de la actuación, ¿han hecho examen de conciencia de dónde se han equivocado? Creo que debemos ser extremadamente humildes y reconocer que ni nosotros ni otros gobiernos estábamos preparados para una pandemia como esta. Y de esto creo que lo que hay que hacer es sacar lecciones. La primera es que necesitamos una sanidad pública mucho más fuerte. No puede ser que los trabajadores de la sanidad pública trabajen en condiciones de precariedad. Con eso hay que terminar. No puede ser tampoco que un país no tenga una industria que le permita producir de manera autónoma equipos de protección individual y respiradores. Y que tengamos que vernos en una situación de un mercado internacional especulativo en el que no hemos tenido la capacidad en el tiempo que era necesario para que todo el mundo tuviera mascarillas y para que tuviéramos en los hospitales todos los respiradores necesarios. Y yo creo que esto lo tenemos que reconocer con toda la humildad. Es verdad que comparados con otros países pues la Organización Mundial de la Salud dice es impresionante cómo se han hecho las cosas en España. Se decretó el confinamiento mucho antes que en otros países. Algunas cosas se han hecho bien. Y creo que ahí hay que estar orgullosos no como gobierno, sino orgullosos de nuestros profesionales sanitarios, de cómo han actuado, de los servicios sociales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de todos los trabajadores que se han puesto a garantizar que hay alimentos en los supermercados, que se produce la distribución de productos esenciales. Pero claro que tenemos que ser humildes y claro que tenemos que ser autocríticos. Nadie se imaginaba hace unos meses que nos íbamos a enfrentar a una emergencia como esta. Y no reconocer esto yo creo que es estar fuera de la realidad. Y por último una cuestión política, estrictamente política. Muchos están hablando de qué va a pasar con la legislatura una vez que pase esta crisis, esta pandemia, que sea lo antes posible. Se está tensando mucho el debate político. ¿Va a aguantar el pulso el gobierno? ¿Sale más unido? ¿Sale con diferencias internas? Yo creo que ahora mismo todos tenemos claro que la unidad es un valor imprescindible para afrontar una emergencia como esta. Y por eso estamos tendiendo la mano mediante un acuerdo para la reconstrucción fundamentado en la defensa de lo público y en los valores sociales de la Constitución para trabajar todos unidos para enfrentar una emergencia como esta. Y esa unidad es un consenso absoluto en el gobierno. Claro que tenemos debates. En una situación inédita como esta un gobierno no puede actuar con piloto automático. Debatimos de muchas cosas. Pero una vez que las cosas se debaten y una vez que llegamos a un acuerdo somos una piña. Y además seguimos tendiendo la mano a otras fuerzas políticas, a los sindicatos, a los empresarios, a las comunidades autónomas, a los municipios, a la sociedad civil para caminar juntos en la defensa del interés general. Y el interés general creo que es un consenso transversal en estos momentos independientemente de lo que vote cada uno. Es la defensa de lo público, es la defensa de lo común, es la defensa de lo que nos une como país que es lo público. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno. Muchísimas gracias por atendernos. Y como decimos a todos los invitados estos días y siempre cuídese mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a los trabajadores y trabajadoras de Televisión Española que también se la están jugando para ofrecer un servicio público muy necesario. Muchísimas gracias.